¡Muévete, muévete! ¡Maldigo el día en que cruzamos los caminos tú y yo! Porque de ti nunca pensé que llegaría una traición Todo el amor que te tenía poco a poco se acabó Pues solamente te aborrezco y no quiero volverte a ver ¡Maldigo el día en que cruzamos los caminos!